y el Oxxo también y ahí te van a ver y el Oxxo pero para atrás está la casa de Moana y ahí está el Oxxo y acá atrás está Bodega Orrara ya están por abrirla ya tiene pintado lo que dice Bodega Orrara y allí es económico ya van a abrir Bodega Orrara imagínate acá donde va a estar la casa de Orlea una cuadra Bodega Orrara vamos a tener todo a la medida del deseo y la tiendita en frente de la casa para que en Moana no se desbalague que ya le digo lo que soñé a ver que soñó soñé anoche que me habían hablado los tigres los tigres de qué? del norte si? neta? y que me dijeron Don Leo vaya por allá donde venden donde venden carros, camionetas y busqué un carrito de 40 para abajo así? porque se lo vamos a regalar nooo fue un sueño fue un sueño fue un sueño nooo y cuáles canciones cuáles son las canciones que más le gustan de nosotros pueblo querido y la puerta negra todas le gustan pero la más hija hoy me encuentro muy lejos pueblo querido es la de muy lejos de la tierra que me vio nacer de mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer la nostalgia me destrozó el alma y quisiera volverlo saber no nos hemos pasado de de las gorditas eh? son más para adelante y es por aquí mi amor? aquí es mi amor está ahí está don un señor y es por esta calle mi amor? si es un poquito más para allá es que a su papá ya no se le graba nada mi amor ya no se acuerda? no, con todo se me olvida lo que no se me olvida es dormir ay lo de noche que va a estar el box pero en la noche verdad? eh? en la noche va a haber box ah! va a pelear el canelo el canelo álvarez el canelo álvarez si lo pasan en televisión abierta? si a las nueve ahí está ahí está si está el abierto ahorita si ahí está todo el día ahorita va a ver que dice las gorditas del miren eso está aquí ahí están las gorditas del yo yo vení miren las gorditas del yo yo aquí va a estar cañón este estacionarnos sabíos eh? nos vamos a estacionar por el otro lado porque aquí aquí no podemos no porque aquí está todo lleno está lleno me ha sido cuando me ha sido 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 donde usted sepa pues usted sabe mucho sale gracias gracias mucho comer hoy hoy me encuentro muy lejos muy lejos ahí está un restaurancito oiga que está bien rico aquí cerquita de Antayoni está mejor que las gorditas esas las gorditas del tío Johnny están buenas están buenas pero no lo voy a llevar a un lugarcito que está ahí por un lado pero más rico pues aquí ya probamos allá atrás ya probamos con el cendito probamos con el cendito probamos volver a con el cendito probamos otra que está allá por el Boulevard Durango también me da cendito pero fue la primera vez que nos llevó estaba rico también ahí mira Don Leo cuando yo ando en las obras que yo realizo en las obras que yo realizo también me la paso buscando ladrillo así para comprarlo directamente y esté más barato pero esto para acá no debe no para acá no debe por eso me viene exacto como se llaman esas como se llaman esas mire que es el ladrillo mire Miren qué son esas las gallinas O en las obras regularmente es lo que hago andar buscando ladrillo así porque está más barato esas gallinas son para echar el maceteado el maceteado es porque ponen el ladrillo en lumbre el ladrillo en lumbre para que se queme pero si no se necesita quemar como no, hija, crudo, no sirve a poco no, pero si no se desbaratan, amor cae el agua y se desbaratan es pura tierra y así quemas, se amacizas y acá salgo o no salgo, don Leo? atrás de Leo mire don Leo aquí está más rico que pero a ver si hay guisos bueno hija, pues vamos a comer corre, corre saludo raza, bonito fin de semana ya ni me acordaba que andaba transmitiendo en vivo ya ni me acordaba si se escucha o que? ay disculpen eh, ya ni me acordaba que andaba tan buenas tardes si hay comida si hay don Leo ah, si tienen varias ¿cómo estás señora? buenas tardes mire don Leo mira mija, mira que vas a querer no le hagas caso a tu papá tú pídete lo que tú quieres ¿qué quieres? ¿chuleta? chuleta hay caldo de res hay caldo de res también don Leo yo quiero chuleta chuleta para la niña una chuleta muy bien ¿sabes por qué? no, aquí está más rico don Leo no, usted pídese yo veré usted pídese lo que quiera hay caldo de res de chile relleno acá hay más mire es lo que quiera también tenemos caldito de res señores oye caldito de res también buenas tardes buenas tardes ¿esto es mole? sí señor ¿dúlce o salado? salado ¿es de doña María? a mí me gusta el dulce sí, de aquí le comen dulce casi la mayoría a mí no, a mí también me gusta el dulce algo de chilada roja dulce a mí ya no tengo pero ahí tengo el trago salado ¿y cómo le voy a hacer para sacar una una fanta roja? ¿aquí está bien con ese? a ver a ver ¿a rojo? sí, por favor ¿qué es eso? esto aquí está en la mía ella quiere una chuleta no tiene hielito oiga no ¿sí tiene? ay, cómo me sorprende ¿está viendo? ¿dónde se va? ¿tiene que le ponga la chuleta? sí por favor me sorprende le encargo un vaso con hielo ¿cómo ha cambiado su vida? allá amiga ponga la mano ponga la mano ponga la mano ya con eso no, no, no yo quiero ¿el chile relleno es de queso? sí, relleno mire póngame un chile relleno de queso y póngame un poquitito de esa carne con cebollita pero más que nada que tenga tan cebollita porque me gusta cómo se mira ahí ándale así ándale con eso ya con eso no, no no, no ya menos y le pone un poquito mole ¿también qué? no, menos menos como la mitad de eso como la mitad de eso menos que más quiero poquito más quiero probarlo sáquele porque no no quiero tanto nomás la mitad quería ahí sí está bien arrocito por favor y me pongo unas tortitas a dorar por favor a veces le veo que está cerrado oiga a veces veo que está cerrado acá porque aquí es de ellos acá porque aquí es de ellos ahí está siéntate ahí nomás acomódese de dos va a que se acomoden de dos oigan don leo de dos sillas porque se caen la gente póngale otra de encima arriba buena si aguanta pero bueno 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 bachito ese es suyo chavito ¿cómo? ese es suyo sí ¿te puedes hacer peñil? pues igual tú ¿y de mismo sabor? sí para comer rico y delicioso ¿tú? una vez una vez cariñita la hay obvio oye ¿tú te vas a querer? ¿tú? 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 ¿Dónde está el tamarín? No hay ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿El tamarín? A ver si hay No ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo está el tamarín? Ahí está Está en 1.40 ¿Por qué haces esto? El caldo de 20.60 ¿Qué es? ¿Cuántas? ¿En drogas? Hay 1.40 de Pepsi Hay 2.50 de Pepsi Hay 2.50 de Pepsi O de fresa Y hay 2.50 de Pepsi Este Pero Esta más limpia Algo adentro Yo quería el tamarito, ¿no? ¿Quién tiene el tamarito? Ah, bueno. Una franca de... ¿A la falta? Sí. Una falta de... De fresa. ¿Quién dio la luna de fresa? Sí. Saludos, raza. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Saludos para Rafael y María Santos. Saludos a Nadia Ramírez. Saludos a Oscar Alvaro Rodríguez. Saludos a Vitor Fraide. A Lupe Lara y a El Rieso. Saludos a Martina García y Miguel Ángel. Ana y Elizabeth Matin. A Patricia García y Fabián Cruz. A Miguel Ángel Fonseca. Saludos para Mereina Moreno, para José Ramos. Para que me des poquito. Este... Saludos para Lorena Guzmán. Señora, ¿cómo estás, señora? ¿Qué quieres una para los dos? Allá para... ¿Qué? ¿Por eso? ¿Qué? ¿Vega? ¿Vega? ¿Es Catarina Vega, va? Sí. Catarina Vega, a usted y a su esposo, a sus... A su... A su... Saludos a la señora Catarina Vega y a su... A sus hijos Luis y David. A Cacho. Y a su sobrino Pedro y a Nacho Aviña. A José Vega. A Oliver Hernández y Oliver. Saludos. A Ophelia y Nena Vaquera. Saludos a Marta Tafoya. Saludos a Tony Estrada. Allá en Querétaro. Raúl y... Melanie. Mira nada más qué rico. Ay, y con tomate. El mejor que me gusta. Ay, hijo de la gente. Ay, ando borracho. Ay, chico de la gente. Vamos a ver. Gracias, mamá. Ah. Saludos a... Saludos a... Saludos a... Saludos a... Saludos a... La hija de... María Alcázar y de Chemo. Saludos. Ana y a Noel. Saludos a... Herminio Gutiérrez. Compa Herminio. Saludos a María y Gustavo Soto. Saludos a... Juan Antonio Estrada. A María y Gustavo Soto. Saludos. Saludos a Dios en mi guiones para todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Saludos a Dios con la amiga de Rodríguez. A Victor Fraida. Bueno, bueno. Está bien. Está muy enojado. Dígame. Usted y yo. ¿Por qué? No. ¿Está listo? Ok. Gracias. ¿Qué? Bien. Yo también quería ver fresa. Pero nada más que daba una. Le dije a mi papá que sí. Que sí. Tengo un vaso y que me dije. ¡Tanquita! Ya vení. Unas para mí. Tortillas. Unas para sí. Gracias. Unas para chico. Ahí llegan las tortillas. Gracias, amigo. Y aquí hay un... Están muy duras. Están muy duras. No, a mí me lo pasaron. Están muy duras. Para ellos se las deja regular, por favor. Porque ya no tengo... Porque ya no tiene dientes, eh. Ya no tengo herramienta. No, son cuatro. Cuatro doraditas. Muchas gracias, oiga. Ahí está, mire. Ahí está, mire. ¿Qué hay? Ahí está, mire. Ahí está, mire. ¿Cómo se llama mi compa? ¿Qué? Déjame ver si los tengo por aquí guardados para mostrarme en su amigo. Espera, ¿ah, qué caro? No, 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 no. Un abrazo, mi compa Héctor. Saludos, compa Héctor. Al compa Héctor, a Maya, a Regín. Así mi compa siempre ayudan las obras allá en el recuerdo hace tiempo. Espero que se encuentre bien. Héctor Maya Arregin mi Héctor una niña una vez decía un tocador y mi querido Héctor Amaya Arregin se lo hizo el sueño posible incluso lo tengo registrado como el compa del tocador así lo traigo a Héctor Maya Arregin ánimo mi hermano saludos raza como andamos miren estamos comiendo saludos saludos a todos delicioso saludos